La verdad se ve un poco asqueroso La punta Jaro, la punta Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Hoy les traigo un reto de dibujo Nada más y nada menos vamos a estar dibujando con comida Bueno exactamente con salsas comestibles Aquí tengo muchísimas salsas para dibujar Con todos los tonos que creo que voy a usar en el dibujo que pienso hacer Casi se me cae Ya ustedes irán viendo cuáles son las salsas que voy a usar durante el proceso de este dibujo Obviamente esta es una idea que ustedes me han dejado en los comentarios Así que dije Jaro, vamos a hacerla Y así que sin perder más tiempo vamos a meterle mano mi gente Para pintar voy a usar este pequeño lienzo Y de este lado tengo toda la salsa aquí a mi lado Esta es una pintura que posiblemente después se pueda comer con un pan Y ustedes ya se estarán preguntando Pero Jaro, ¿qué es lo que vas a dibujar con comida? Yo lo que quiero dibujar es a Ash y a Pikachu Ya me estoy imaginando a Pikachu de mostaza Vamos a empezar a bocetiar Ok, ya tengo el boceto terminado Pikachu muy sonriente Y Ash haciéndole un guiño Una complicidad entre amigos Aquí tengo los pinceles que voy a usar para esta pintura Sí, voy a usar mis pinceles de acuarela Espero que después cuando los laven no se maltraten y sigan funcionándome Voy a empezar por el color piel de Ash Y para eso voy a usar esta salsa que es de queso Y que tiene un color piel Que bestia pata tiene esta salsa Mírenla ahí Vamos a proceder Tiene peste esta salsa Esto por lo que estoy viendo Esta salsa no cubre nada Como que se pone transparentosa La solución que he encontrado es echarle bastante Porque si no se pone muy transparente y no se ve el color Bueno, los pinceles no ayudan mucho Así que lo que hice fue buscar unos cubiertos Una cucharita pequeña Una cuchara grande Una mediana Y un cuchillito de estos como si fuera una espátula Entonces con esto creo que puedo repartirlo así en grandes cantidades He logrado dar el color piel de Ash Ahora lo que estoy pensando es que el cuello sería un poco más oscuro Entonces tengo esta salsa que es un poco más oscura Y creo que voy a probar con ella A ver si da ese efecto de color sombra Y este sería el color del cuello Lo van a ir entendiendo poco a poco Bueno, eso espero Ahora vamos a hacer todas las partes en rojo Como la parte de la gorra de Ash Y los dos cacheticos de Pikachu Que obviamente lo vamos a hacer con Kepchi Salió un chorro de repente Sigue saliendo mucho Hay que coger el espacio Vamos a hacer un delineado aquí con el dedo Y chupamos La punta Jaro, la punta Jaro Yo no sé por qué quiere salir todo de repente Vamos a hacerlo aquí Ay, siempre sale Listo He terminado con los colores rojos Esto es más difícil de lo que yo pensaba Porque yo en mi mente pensaba que el rojo de ketchup va a ser rojo vivo Pero no, como que los colores son medio muertos Entonces para que esto coja forma va a estar complicado Así que vamos a darle color a Pikachu con la mostaza Aquí está la mostaza Oh, esto está guau Estoy echando un poco la mostaza al trozo, como ven Y después la voy regando un poco con los cubiertos Ahora lo que estoy viendo es que las líneas del boceto se me están perdiendo debajo del coloreado de la mostaza Así que luego tendré que hacerlo encima una vez más Ok, he terminado con el amarillo Y esto está mucho mejor El amarillo de la mostaza como que sí está un poco vivo Ya eso me tranquiliza un poco Así que ahora vamos a seguir con el azul Azul Yo no tengo ninguna salsa azul Bueno, es que no sé si existe una salsa azul No había pensado en eso La chaqueta de Ash es azul Parte de la gorra también es azul El azul es algo bien importante Así que lo que se me ocurre es usar mayonesa con un poco de colorante azul Si conoces alguna salsa azul déjamelo dicho en los comentarios para la próxima vez Así que aquí voy a mezclar un poco de mayonesa con un poco de colorante comestible Bueno, la mezcla va quedando bastante bien Ese azul me sirve Así que vamos a colorear las partes en azul Ya me está gustando un poco el colorido Se está viendo el contraste de colores y eso me gusta Lo que no se ve es muy definido la figura Pero yo pienso que cuando haga el delineador eso va a mejorar muchísimo Espero que salga bien He terminado con el azul y la verdad estaba un poco dudoso de que fuera a quedar bien Pero ahora estoy más confiante Hay que ser confiante Ahora voy a hacerle unos detalles que tiene Ash en amarillo en la chaqueta En la boca de Pikachu hay dos zonas de colores La lengua que se ve un color más claro Y lo que sería la garganta en fondo Es un rojo mucho más oscuro Así que esa parte la voy a hacer con ketchup Y la lengua quizás ligue el ketchup con la mostaza Y me dé un color más claro Vamos a ver Por abajo se cayó la cuchara Este color creo que no está mal El próximo paso que voy a hacer que es súper súper difícil es el ojo de Ash Porque tiene tres colores Tiene la pupila de color marrón El iris negro Y un brillito del ojo en blanco Tengo que usar tres colores en unas zonas muy pequeñas No sé cómo lo voy a hacer Lo que sé es que para dar el color marrón voy a usar salsa de barbecue Empecemos por el color marrón Estoy contento como quedó la parte del marrón Tuve bastante pulso en ese momento Gracias a Dios porque mi pulso es muy malo Voy a dar las zonas en blanco que es parte de la borra de Ash Y parte del ojo de Ash Y eso también lo vamos a hacer con mayonesa El lienzo es blanco la verdad Pero yo no quiero dejar ningún espacio Quiero que todo sea comestible Toda la pintura ¡Oh no! Cayó en la parte roja Menos más que no se mezclaron Estoy altamente concentrado Me doy cuenta que respiro cuando saco el brazo del lienzo Terminé de dar blanco Así es como está quedando mi gente Me falta hasta el aire De estar ahí concentrado Pensando, aguantando la respiración Aguantando el pulso Es difícil Muy, muy difícil Hay que tener mucha, pero mucha paciencia Y a veces Hugo se desespera Llegó la hora de la verdad Vamos a dar el negro El negro creo que le va a dar el toque El que lo puede arruinar completamente O le puede dar la vida completo a este dibujo Va a ser el delineador Va a ser que se entienda muy bien el dibujo Los ojos de Pikachu Todos los detalles Así que espero Que me salga bien Lo que voy a usar de negro Es sirope de chocolate oscuro Utilicé este para que fuera bien, bien negro Para que no fuera marrón Lo más oscuro posible ¡Uh! ¡Qué va! ¡Uh! ¡Qué olor más rico de chocolate! Ya me eché un poco en la paleta Está bien oscuro Eso es bueno Pero es muy líquido Entonces siento que se me va a correr En las partes grandes he ido chorreando el sirope Y con el pincel lo voy corriendo Y lo voy ubicando donde quiero que esté Chicos Estoy sin palabras Nunca pensé que me fuera a quedar tan bien este reto ¡Estoy feliz! ¡Wow! No pensé que me fuera a quedar tan bien De hecho dije me lo voy a comer como un pan Porque esto no va a servir Pero ahora no me lo quiero comer Ahora no lo quiero guardar Quiero ver cuando se seque como va a quedar Déjame calmarme Déjame calmarme, perdón Todavía me falta el fondo Quiero hacerle un poco azul Como si fuera el cielo Y un poquito de verde Para recrear un poco un paisaje lejano, ¿no? Ya estoy mezclando el azul del fondo Que lo vamos a dar Ya Vamos a dar aquí un poco de azul Por aquí Por aquí también Voy a hacer unas zonas más azules Y otras más blancas Como si fueran nubes del cielo Ustedes me entienden Para dar el verde de fondo Aquí tengo guacamole en salsa Mi gente Esto está quedando muy bien Estoy muy motivado Y se me acaba de ocurrir Echarle un poquito de espinaca Para simular un poco la vegetación árbol Y cosas así He abierto la lata de espinaca La verdad se ve un poco asqueroso Pero bueno Para lo que nosotros lo vamos a usar Creo que está bien Vamos aquí a echar un poquito de espinaca Como que hay un arbolito aquí Y por aquí otro arbolito Y bueno mi gente Esto está terminado Estoy súper súper contento con el resultado Voy a esperar que seque Y ver cómo queda Si veo que cuando seque queda bien Lo colgaré aquí En nuestra pared Con todos los dibujos Si quieren ver cómo quedó este dibujo Después de secado Síganme por Instagram Facebook O Twitter Que voy a estar poniendo una foto En Instagram Voy a estar haciendo historias De cómo quedó Porque a mí por lo menos Me da mucha curiosidad De ver cómo seca esta pintura Se lo voy a enseñar a Justin Que le gusta mucho Pikachu A ver qué dice Mi gente Miren quién tengo aquí Le dije que no abrieron los ojos Todavía los tiene cerrados Abre, abre los ojos Hola Papi te voy a enseñar un dibujo Quién es ese? Pikachu ¿Viste? Un Pikachu que se come Y esto es amarillo Amarillo es mostaza Es Pikachu Ya, ya, ya Que eso es para colocar en la pared Me vas a comer el cuadro aquí ¿Te gusta el oro? Es Pikachu Le gustó A Justin le gustó la pintura Se me ha ocurrido Que pudiéramos hacer este reto En otras versiones Déjenme dicho en los comentarios Puede ser solamente usando verduras O solamente usando frutas O solamente usando caramelos No sé Hay muchas formas de hacer este reto Así que deja dicho en los comentarios Si te gustaría una segunda parte Y bueno mi gente Esto ha sido todo por este video Yo espero que te haya gustado Si ha sido así Ya sabes lo que tienes que hacer Apóyalo con un like Y recuerda que aún no has visto Ni mi mejor Ni mi peor dibujo Así que suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima Chao